Hoy querría focalizar mi intervención en el mundo en el que el líder debe desarrollar su trabajo. No existen organizaciones perfectas. Cuentan de aquella pregunta que formularon en cierta ocasión a Juan XXIII, un papa. Le dijeron, oiga, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y respondió, pues creo que aproximadamente la mitad. Ya me gustaría a mí que en muchas organizaciones se llegase a esa ratio, porque no siempre se alcanza. Tenemos que aprender a liderar en el mundo real. Bien explicaba Stalin que la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega. A lo largo de este programa, que me consta que ya unos cuantos habéis concluido en su aspecto de estudio y también en algunos casos los propios casos, se mezcla teoría y práctica. Esa teoría y práctica que debemos aplicar a nuestra vida para intentar lograr liderazgo, hay que trasladarla al mundo real en el que nos movemos, nos desenvolvemos en una realidad que me atrevo a calificar como deliciosamente imperfecta. Hace años, algo más de una década, el presidente de uno de los grandes bancos, no intervenido en nuestro país, me pidió que desarrollase los elementos para una reflexión de sus territoriales, las 17 personas que controlan el banco. Después de pensarlo bastante y coincidiendo en una estancia en Gran Bretaña, desarrollé un modelo, un modelo del que querría hoy dar algunas ideas porque creo que sigue siendo de rabiosa actualidad para el planeta en el que vivimos. Fue precisamente mientras estaba pensando en aquel modelo, en aquel instrumento para trabajar con aquellas personas, cuando paseando con un directivo en Londres me dijo que qué bonito va a ser Londres cuando lo acaben. No, no existe Londres acabado, lo mismo que no existe ninguna organización pública ni privada acabada. Existen personas, existen instituciones imperfectas. Estamos en pleno desarrollo. Bien decían los griegos clásicos que no debería juzgarse a nadie hasta que hubiera muerto. Y lo mismo que se dice de las personas, debería hacerse con las organizaciones. Pues precisamente esta mañana en una entrevista que nos realizaban a mi socio y a mí con ocasión del décimo aniversario de Mind Value, comentábamos esa realidad imperfecta en la que tenemos que desarrollar nuestro trabajo y cómo en estos años de trabajo y cómo en estos años de dificultades el management español ha ido abriéndose campo a pesar de las no pequeñas dificultades, empezando por ese papanatismo que tantos españoles padecen o padecemos, de pensar que algo porque está en inglés o en alemán es sencillamente mejor. Gestionamos imperfección. Bueno, Aristóteles, en ese maravilloso libro que no me canso de recomendar, Ética a Nicómaco, le indica a su hijo, a Nicómaco, que para hacer algo en la vida hay que tener en cuenta tres realidades. Primero, dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo llegar. Para definir dónde estamos tenemos que diagnosticar. Y ese diagnóstico puede hacerse con diferentes herramientas. La herramienta que yo diseñé es la denominada gestión de lo imperfecto. Gestión de lo imperfecto se basa en la diferencia que debemos definir entre las imperfecciones irresolubles a las que nos enfrentamos de las imperfecciones resolubles que todo día tenemos delante de nosotros. Ante lo irresoluble, es decir, ante aquellas realidades que hagamos lo que hagamos no vamos a cambiar, tenemos tres opciones. Solo una, en mi opinión, es la propia del líder. Hay otras dos que son una muy equivocada y la otra sencillamente conformista. Una opción es enfadarse. Hay gente enfadada con la realidad. Para los que vivís en Madrid, o vivimos en Madrid, se cumple el refrán año tras año, Madrid nueve meses de invierno, tres de infierno. Nos gustará o no nos gustará, pero así son las cosas. Hay gente que ante lo inevitable se enfada y hay gente que vive su vida enfadada. Triste cosa, triste cosa, gente que cae en el cinismo porque no es capaz de optar al menos por la segunda de las posibilidades que tenemos ante lo irresoluble, que es pactar. Debemos intentar llevarnos bien con la realidad. No solo con la realidad que nos gusta, sino sobre todo con la realidad que no nos gusta. Tengo un conocido que es profesor de matemáticas en un instituto del que he aprendido en qué consiste ese pacto. Este caballero es gordo, muy gordo, desproporcionadamente gordo. Y en cierta ocasión, estábamos en una barbacoa, porque casi todos los gordos trabajan su gordura, dándose golpes en la tripa, pensad que era una tripa más o menos como la de Homer Simpson en sus mejores episodios, dándose golpes en la tripa, decía, mirad, mirad, un cementerio de marisco. Hay gente que pacta con lo irresoluble. Este caballero no va a dejar de comer y por lo menos se lleva bien con su gordura. La tercera opción, que es la que cada uno de nosotros deberíamos procurar, si aspiramos, y parece que así lo hacemos, a liderarnos y a liderar a los demás, es buscarle oportunidades a lo irresoluble. Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo dramático de nuestra historia, con nombre real. Cuando, en el año 39, nuestros ancestros decidieron liarse a tiros, sucedió la siguiente conversación en los Montes de León. Eran tres pastores que se enteran de que ha estallado una guerra en España, dos están aterrorizados, y un tercero, de nombre Gregorio Diego, dijo, ¿cómo, cómo estáis diciendo que ha estallado una guerra? Pero eso es una gran noticia, porque en las guerras hay soldados, los soldados utilizan capotes, los capotes son de lana, nosotros tenemos las ovejas y podremos hacer los capotes. Este señor es el ancestro de la familia que luego crearía el Banco Occidental, que fue uno de los grandes bancos industriales de este país, con muchísimas empresas. Hoy en día, por diferentes avatares que no son del caso, pues es sencillamente una ficha del BBVA. Pero durante muchos años el Banco Occidental lo fue, porque alguien, en una situación dramática que él no podía resolver, fue capaz de descubrir oportunidades a lo irresoluble. Para esta cuestión, yo recomiendo, obviamente, el libro de Prahalat, ese estudioso indio fallecido prematuramente en Estados Unidos, titulado La fortuna en la base de la pirámide, donde narra una docena de situaciones en las que, en situaciones muy complejas, determinadas empresas, el pie de Jaipur, el CEMEX, etc., han sido capaces de encontrar oportunidades ante situaciones aparentemente irresolubles. Frente a las, o junto a las imperfecciones irresolubles, el líder ha de enfrentarse a imperfecciones resolubles. Ante ellas, la palabra clave ha de ser priorizar. No podemos hacerlo todo y a la vez, salvo los niños, los políticos y los borrachos. Y hay ocasiones en que parece que los políticos estuvieran borrachos. No podemos quererlo todo y a la vez. Tenemos que priorizar. Y esto es muy importante en la vida, para evitar frustraciones, de nuevo. Tenemos que saber qué es lo más importante en un momento determinado en nuestra vida y tomar decisiones que vayan en esa dirección. Bien, con estas sencillas claves, o sobre estas sencillas claves, hay que aplicar un principio que fue escrito por primera vez por Marco Aurelio, el emperador filósofo. Remito también a su libro, Meditaciones o pensamientos, depende de las editoriales, ha sido publicado con uno u otro título. En esa obra, Marco Aurelio, emperador romano, padre de Cómodo, y que todo el mundo conoce, porque todo el mundo ha visto Gladiator alguna vez en su vida, aunque la película no es históricamente cierta, porque Cómodo no mató a su padre. Su padre murió en Viena de Tifus. Y Cómodo, sí es verdad, que estaba jugueteando en Roma y luego fue a Viena a recoger el cadáver de su padre. Marco Aurelio, fallecido en el año 180 de nuestra era, un par de años antes de fallecer, escribió ese libro. Ese libro está lleno de enseñanzas. Yo me quería remitir a una de ellas. Dice allí Marco Aurelio que las claves del buen gobierno, en mi opinión, las claves de la felicidad, y también las claves de la gestión de lo imperfecto, son tres. La primera clave es no intentar cambiar aquello que nos trae en nuestra mano, modificar. En segundo lugar, debemos mejorar todo aquello que podemos transformar. Y en tercer lugar, dice Marco Aurelio, hay que pedirle a Dios ayuda para distinguir lo primero de lo segundo. Liderar es aplicar este principio para todos, a todas aquellas circunstancias en que nos enfrentamos, a imperfecciones resolubles. Y es todo el día, todos los días, muchas veces. En las organizaciones, yo distingo varios niveles donde hay que aplicar estos aparentemente sencillos principios. En primer lugar, se encuentra el entorno. Vivimos en muchos países del mundo, no en todos, en una situación todavía de crisis, aunque, como me gusta repetir, la buena noticia es que estamos mucho más cerca de la salida que hace cinco años. El entorno. El entorno es el que es. Esta misma mañana me decía mi socio que había estado con su mujer tomando un par de cafés y habían pedido también unos churros o algo y les habían cobrado en un bar pues uno cincuenta por todo el desayuno, por ambos. Bueno, es el entorno. El entorno lleva a que en tantos sectores pues ha habido que ajustar, ha habido que ajustar y todavía queda algún ajuste por hacer solo en esta semana pasada. Yo he recibido cinco currículum de cinco conocidos míos que esta semana han salido a la calle despedidos de diferentes empresas y organizaciones. Bueno, todavía quedan ajustes por hacer, ese es el entorno. En el entorno hay imperfecciones que son irresolubles, pero hay muchas otras que son resolubles. Resulta muy significativo que en tantos lugares se están cerrando locales comerciales y en tantos otros se están abriendo. Hay modelos de negocio que están funcionando bien porque hay alguien que ha sido capaz de liderar una imperfección resoluble que es una transformación en el mercado tal como la que hoy en día estamos viviendo en España y en unos cuantos países más. El segundo nivel en el que debemos aplicar estos principios si queremos liderarnos y liderar es en la propia estructura organizativa. no hay organización perfecta. Yo he tenido la fortuna de colaborar hasta ahora de manera más o menos intensa en aproximadamente 500 organizaciones públicas, privadas de medio centenar de países. No conozco ni una sola que sea perfecta. Es más, cuando comienzo a colaborar con nuevas organizaciones me hace gracia cuando me explican con todo detalle como si su situación fuese radicalmente diferente. Para bien o para mal no es así. todas las organizaciones tienen muchas semejanzas. Queremos liderar y añado ahora queremos ser felices porque es lo que aspiramos al liderar. Tenemos que ser capaces de aceptar las imperfecciones irresolubles de las organizaciones y tenemos que ser capaces de priorizar cuáles son las imperfecciones resolubles dentro de cada organización. Y esto es así. Voy a poner un ejemplo. Yo no conozco hasta el momento ninguna organización en que cuando el director general es despedido no se considere que todo lo que hizo durante largas temporadas estuvo mal. Eso es así. Eso es una imperfección irresoluble. Lo que tenemos que hacer si a nosotros nos corresponde liderar esa situación es tratar de minimizar los daños y de buscar oportunidades. El tercer nivel donde se aplica la gestión de lo imperfecto es en lo que yo denomino el ecosistema. Las personas lo mismo que los animales somos fruto de la naturaleza y parte de esa naturaleza es el ecosistema en el que vivimos. Me gusta repetir que el ADN de los españoles no es para nada diferente del ADN de los norteamericanos. Sin embargo si tú preguntas a un colectivo de adolescentes norteamericanos que quieren ser de mayor la mayor parte responderá que quieren ser empresarios. Si en España y valga la chanza se pregunta qué es lo que quieren ser de mayor un colectivo de adolescentes la respuesta más probable es que quieren ser prejubilados. El ADN no es diferente lo que es diferente es el ecosistema. De hecho si uno traslada a un niño español a Estados Unidos y a un norteamericano a España en un periodo de tiempo el ecosistema se va comiendo sus defensas. Por eso en el análisis del liderazgo tenemos que tener en cuenta cuál es el ecosistema en el que vivimos cuál es la estructura de la organización en la que nos movemos. Sea la que sea multinacional nacional empresa familiar etc. las organizaciones tienen imperfecciones que han creado un ecosistema mediante el cual las personas reaccionan de determinada manera. Algunas partes de ese ecosistema han creado ya formas graníticas y otras partes no. Y es en ese ámbito de las imperfecciones resolubles del ecosistema donde debemos trabajar para la transformación de las personas. El siguiente ámbito es el ámbito de nosotros mismos. Somos especialistas en esa pérfida claridad para señalar lo que los demás no hacen lo que los demás no saben lo que proveedores clientes partners superiores inferiores el gobierno la Unión Europea Obama deberían hacer. Y sin embargo tantas veces nos falta ese cristal en el que mirarnos y del que ya hemos hablado para saber liderarnos a nosotros mismos. Sabiendo que ese liderazgo no quita los límites. Hay una conversación de un episodio de los Simpson en el que Barth le dice a su padre Homer le llama siempre por el nombre Homer tú me dijiste que yo podía llegar allí donde me propusiera. Y Homer le dice a su hijo Barth ha llegado el momento de decirte la verdad. No es cierto que the sky is the limit. Cada uno de nosotros debemos definir personalmente cuáles son nuestros límites en un momento determinado o a lo largo de toda nuestra vida que van cambiando y enfrentarnos a aquellos techos de cristal que tantas veces nos ponemos nosotros para no salir de nuestra área de confort. El quinto ámbito para aprender a aplicar el liderazgo es el de los clientes. Los clientes tienen imperfecciones y hay algunas imperfecciones que son irresolubles. Cuando alguien trabaja cara al público cuando tiene muy cerca a los clientes conoce esas imperfecciones. hay gente con ganas de bronca hay gente con ganas de perder el tiempo hay gente que no tiene nada que hacer hay gente que tiene mal carácter y también hay gente extraordinaria pero todo cliente manifiesta algún tipo de imperfección. Hay imperfecciones que son irresolubles ahí me resulta curioso cuando algún director comercial o incluso algún director general me ha dicho no es que ha venido tal cliente y he tenido que atenderle como si yo no tuviera otra cosa que hacer pues la respuesta es no la respuesta es efectivamente cada uno de nosotros en nuestro negocio nos debemos a nuestros clientes y tenemos que atenderles esa es nuestra prioridad ahí me sorprenden entidades financieras donde se ve una persona esta misma mañana ha estado en una donde hay una persona atendiendo una larga cola y un montón de gente en labores que son sin duda necesarias pero que no están volcadas a la atención al cliente bien hay imperfecciones irresolubles en los clientes y hay otras imperfecciones que son resolubles y depende de nuestra capacidad de liderazgo el afrontar con una sonrisa también cuando estamos cansados esas imperfecciones resolubles de los clientes que no lo olvidemos son quienes nos dan de comer el sexto ámbito en el que debemos aprender a liderar es en el de la comunicación Peter Drucker decía con sabiduría que en aquellas organizaciones donde no hay problema el problema es siempre la comunicación no es fácil comunicar bien ni interna ni externamente triste cosa es que también y quizá más en estos periodos de crisis estemos viviendo circunstancias en las que nos enteramos por los medios de comunicación de decisiones que deberían habernos sido trasladadas es mejor en mi opinión pasarse por más que por menos en la comunicación aunque las claves de la comunicación son siempre aprender a decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo cuando hay que decirlo como hay que decirlo y donde hay que decirlo nada fácil es por cierto en la comunicación hay imperfecciones siempre irresolubles yo hasta hoy no conozco a nadie por ejemplo que diga que bien me han despedido no la gente que ha sido despedida que ha sido enviada al paro siempre encuentra elementos de fondo o de forma que le ofenden porque en el fondo un despido supone podemos hacerlo mejor si tú no estás en el fondo es un ataque a nuestra dignidad pero esas son imperfecciones irresolubles y luego tenemos imperfecciones resolubles imperfecciones resolubles que debemos liderar en el ámbito apasionante de la comunicación interna con esos clientes internos que son todos nuestros colegas y también en la comunicación externa en esos clientes externos a los que nos debemos y debemos de vernos de manera apasionada en todo momento y particularmente en estos momentos de todavía crisis económica aprender a diagnosticar la situación es esencial porque a veces tomamos decisiones sin saber qué es lo que nos pasa y si tomamos esas decisiones muy probablemente las opciones serán equivocadas también por eso periódicamente a nivel personal y a nivel corporativo debemos hacernos un chequeo por eso debemos dedicar un tiempo a reflexionar sobre nosotros mismos a conocer nuestros límites a conocer los límites de nuestra organización y si las imperfecciones de nuestra organización son tales que nos llenan de insatisfacción que nos llenan de infelicidad en el primer momento lo que tenemos que hacer es cambiar de organización si es que podemos hacerlo y si no podemos hacerlo en vez de desesperarnos lo que tenemos que hacer es encontrar el modo de vivir en aquella organización de la manera más feliz posible el liderazgo como estáis viendo tiene mucho que ver con la felicidad a mí me encanta poner ese ejemplo de la conversación de Mufasa con Simba estoy hablando del Rey León cuando Scar el tío de Simba le ha engañado le ha mandado al cementerio de elefantes hay una extraordinaria conversación de padre e hijo entre Mufasa y Simba y le dice parafraseo le dice mira Simba lo más importante en la vida es que cada uno de nosotros encontremos nuestro lugar en el ciclo de la vida liderar supone tratar de encontrar ese lugar propio en el ciclo de la vida y defenderlo y cuando sea preciso cambiar de lugar para volver a situarnos otra vez en el ciclo de la vida lo que no tiene sentido es desesperarse lo que no tiene sentido es sufrir inútilmente Borges al final de sus días escribía que si volviera a vivir disfrutaría mucho más no pensaría en todas aquellas cosas que podrían haber sucedido mal y muchas de ellas no sucedieron sino que hubiera disfrutado con las que tenía por delante el liderazgo bien entendido empieza por uno mismo me dirijo ya a la conclusión de estas iniciales reflexiones para dar enseguida paso al debate y a los comentarios Churchill decía de cada diez amenazas lo decía durante la segunda guerra mundial de cada diez amenazas nueve no se cumplen aprender a liderar supone enfrentarnos a esas supuestas amenazas y tratar de hacerlo con una sonrisa en los labios sin preocupaciones superfluas sin preocupaciones que no nos conducen a otra cosa más que a cegar nuestra capacidad de tomar decisiones adecuadas jesús 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 Gracias.